¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me entiendes, no me entiendes Yo vi tu nombre mucho, señorita Pero no me entiendes, no me entiendes Me escuchando bien, señorita No desvies la mirada Quedate cerca de mí Mujhko báhomé tu ngheiro Samjina, señorita Chahat que dos paldi milpáe ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿ signatures también? ¿ gaatabi? ¿ ¡Gracias! ¡Más allá! 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 Música Música شوف شوف مل جو وقوم قوم حتى نرقص قوم قوم حتى نرقص قوم عيش عيش أحلى ليل اليوم عيش حتى ننسى الهم عيش أحلى ليل اليوم انسى حالك هدي غني سقلي قلبي وروحي مني سحرك انسى علي النوم ضمتش علي موسيقى 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!